Sumbu Industri, empresa especializada en maquinaria agrícola, que recibe la confianza de sus clientes, a través del desarrollo de maquinaria agrícola, más eficiente, más cómoda y más segura. Los elevadores agrícolas de Sumbu cuentan con la más alta calidad, gracias a su conocimiento, por la experiencia acumulada y su avanzada tecnología. El elevador de tijera serie SB7500 le permite trabajar de manera eficiente, con una palanca de control de fácil manejo. Puede avanzar, retroceder, izquierda, derecha, y realizar giros operando en ambas direcciones. Además, con la palanca de control puede ascender hasta una altura máxima de 2,7 metros, y es posible trabajar de forma cómoda minimizando las sacudidas de una mesa de trabajo y previniendo la deformación del chasis, gracias a un sistema de doble cilindro. Es posible ajustar la inclinación hasta 10 grados, moviendo la palanca de control a izquierda o derecha. Si mueve la palanca hacia arriba o hacia abajo, mientras presiona el botón, puede controlar el ángulo de inclinación de la parte posterior y frontal. El elevador Sumbu está equipado con un sistema de control inteligente, con una pantalla táctil y una plataforma que puede expandirse hasta 4 metros, lo que le permite trabajar en ella a varios operarios simultáneamente. La función de corrección automática de posición mantiene la plataforma equilibrada incluso en terreno irregular. La serie SB8000N es un elevador de dos posiciones articulado y motorizado. Comandado por un sencillo sistema de palanca de control, es fácilmente operable. Permite avanzar, retroceder, rotar y girar a izquierda y derecha. Una vez situado en posición de ascenso, presionando el botón de la palanca, la posición 1 se eleva, siendo posible regular la altura, hasta un ángulo de 70 grados. Si se sitúa en posición de ascenso, sin presionar el botón de la palanca, la posición 2 se eleva, siendo posible regular la altura, hasta un ángulo de 95 grados. Este elevador, está diseñado con un innovador sistema de dos ejes, minimizando así las vibraciones de la plataforma, ofreciendo un entorno más seguro, pudiendo ascender hasta una altura de 3,75 metros. También es posible rotar indefinidamente, moviendo la palanca a izquierda o derecha. Al entrar entre los árboles, la superficie de contacto con ellos es mínima, por lo que no daña los frutos. La serie SB8000N viene equipada con un sistema de control inteligente, que permite mantener su equilibrio, controlando el ángulo de inclinación, de los lados delantero, trasero, izquierdo y derecho, hasta 10 grados. Respondiendo rápidamente, en una superficie irregular, gracias a la función de nivelación automática, después de una parada. El elevador multifunción SB9000 sirve como carretilla elevadora, camión y plataforma elevadora, con una palanca de control, de fácil manejo. Puede avanzar y retroceder, rotar a ambos lados, así como girar a izquierda y derecha. Puede ascender hasta una altura de 2,5 metros con una palanca. Si presiona el botón, ubicado en la parte superior de la palanca de la plataforma y mueve a la posición superior, puede expandirlo hasta una longitud de 0,5 metros y también desplazar las horquillas a izquierda y derecha. Si mueve la misma palanca a izquierda o derecha sin presionar el botón, puede ajustar la inclinación de la horquilla hasta un máximo de 6 grados hacia el frente o 12 grados hacia atrás. La serie SB9000 está equipada con una mesa de trabajo extraíble, lo que le permite ser utilizada como carretilla elevadora, camión o plataforma elevadora. Para garantizar una mayor seguridad, combina un sistema de anclaje con un pasador en la parte inferior de la base de la plataforma. Conectando el control remoto sin cables, puede ser utilizado como plataforma elevada. Sumbu se enorgullece de proporcionar unas características técnicas más eficientes para hacer el trabajo más cómodo, rápido y seguro. Nos esforzamos constantemente para desarrollar los mejores productos para nuestros clientes, escuchándolos e intentando plasmar sus demandas en nuestros productos. Noticias 13 5 령as 13 10 10 10 10 a 10 10 10 Gracias por ver el video.